Otra región azotada por la alteración del orden público es la zona de frontera con Ecuador. En las últimas semanas fueron asesinados tres colaboradores del diario El Comercio y secuestrados también dos ciudadanos ecuatorianos. La única forma de dar tranquilidad y recuperar la seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador es el trabajo mancomunado entre los dos países, así lo aseguraron los senadores. Que se cree una fuerza de tarea combinada, que ese es el término militar adecuado, para que se puedan llevar a cabo ejercicios desde el punto de vista militar de la Fuerza Pública Ecuatoriana y Colombiana. Trabajemos en llave porque hay una problemática de la frontera que afecta tanto a Colombia como a Ecuador, que en algunas ocasiones ha afectado más a Colombia, ahora afectó más a Ecuador en esta particular situación, pero que es de los dos países hermanos. Para los legisladores, Ariad Guacho tuvo la oportunidad de acogerse a una vida sin armas durante el proceso de paz con la FARC. Ahora debe pagar por los delitos que comete. Ya no hablemos de disidencias, hablemos de que son personas que son criminales y que tenemos que atacar tanto a Ecuador como a Colombia de manera contundente para que respeten la vida y los derechos. Mostrar que no se va a tolerar de ninguna manera que haya organizaciones ligadas al narcotráfico que secuestran, someten a condiciones de cautiverio infame y después asesinan a personas. Fuerza y decisión para resolver este problema con este guerrillero y su grupo que está bajo su mando. Legisladores aseguraron que es necesario además generar oportunidades de empleo en la frontera y en especial para los jóvenes quienes, acorralados por la situación económica y social, se ven abocados a la producción de cultivos ilícitos. ¡Gracias! ¡Gracias!